Y bueno, como podéis ver, adiós también a presentadores, ahora vamos a ceder Gloria y yo Andrés de Bustos. Es que el Tortú, que para quien no se acuerde, fue mi primer novio. Espera, que no se han quitado las mascarillas. Las mascarillas. Perdón. En fin. Después de esta humillación, nos lo hablamos a mí. Pues podemos seguir. Bueno, ahora vamos a dar paso al último discurso del día. Espero que me dé ese más serio con los de antes, que sea un poco más informal y divertido. Y pido un fuerte aplauso a los que nos van a decir y a los que han hecho el discurso, que somos Javier Fernández y Pablo Flavio. ¡Suscríbete! 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 Ya en segundo, pudimos viajar racionalmente. Probablemente esa experiencia marcó nuestras vidas. Además que tuvimos la suerte de ir a esquiar hacia Nevada. Aún me acuerdo de todas las tortas que nos dimos, ¿o no? Y ya después, en tercero, empezamos a... Quiero, bonita pajarita por Maribel, que es chuta muy bonita, ¿eh? En tercero, nos empezamos a enterar de lo que es el instituto. También de lo que es estudiar. Bueno, y también pudimos viajar, bueno. Bueno, no, no. Bueno, eso es un tema, ¿verdad? He viajado para el aeropuerto. Eso, ¿verdad? Bueno, tras estos emprendedos viajes que hicimos, pudimos hacer todos. A la vuelta de aquí había una cosa muy rara para nosotros. Pandemia, virus, todo mal. Bueno, y gracias a la integrada, gracias a la integrada que está la tecnología de nuestro instituto, en ese año pudimos aprender la tabla del grupo y del 2 de memoria. Impresionante. No tengo más puertos. No, tampoco. Y bueno, por no hablar de la gente que pasó ese punto, diciendo, hola, buenos días. Si me cuelga la llamada, ya no me haré más. También, también, aprendimos el arte, no solo el arte, sino que había hasta turnos para pasar tareas. Era impresionante eso. Teníamos hasta largo para pasar las tareas. Sí, pero que, yo no lo he hecho, ¿eh? ¿Hilda? No me muerde el Fede. No, no, no. Tú tampoco. No me muerde el Fede, tampoco, señor. Tú vas a la ruilla de allí. Sí, no me muerde. Bueno, ahora es para la de bromas. Bueno, estos años, la transición entre ser pequeños, hacernos más mayores. Finalmente, en cuarto, tuvimos que comprender nuestro futuro. Básicamente, hacer todo solos y empezar a estudiar más. También, algunos incluso tendrán que repetir este año porque les encanta el tema. Bueno, pero no solo aprendemos a estudiar textos o fórmulas, sino también a tomar decisiones. A quién le pasan más las tareas, que si el sancito otro, lo que sea. Bueno, aquí es precisamente por modular, por lo que ahora estamos aquí. Dando los dos pasos, me discutieron esta formación, que es pasar al archidrato. Bueno, habrá que algunos que, como ya he dicho mis compañeros, que les encanta tanto el curso, que han dado su origen, se quedan en otros libros. Pero bueno, chavala. Bueno, esta experiencia de bachillerato, más o menos a mi hermano, no sé si a vosotros, me ha dicho que es como un turco de marca blanca, algo más duro que una piedra. Pero bueno. Sobordame, un poquillo. Y bueno. Pero nosotros, nosotros podemos por esto. Y lo vamos a hacer por España, no por eso. Por España, ¿no? Y no podemos hacer nada. Habrá que cortarse. Pues sí, habrá que cortarse. Pero recordad, claro, que hay alguien a él, y hay alguien a quien quiere, a la respuesta. Y hay que apuntar a solamente una carta. Y tienes que apuntar por tu axa. Así que, bueno, no para la finalización, sino para darme un pequeño nivel de formulación, todos mis pequeños padelos, todos los que están aquí sentados, es hora de que se funde con estos bolis, y empiece a practicar, porque sostiene esto, no es normal, no es normal. Así que, mucha suerte a todos. Creo que es aquel recurso del método. Lo que sea, bueno, porque no, no es cuestión de lo que sea. Así que, mucha suerte, creen en vosotros, porque nosotros podemos. Y por nosotros y por España. Bueno, también, sobre todo, tenéis que creer en vosotros. Estoy ya muy todo en serio, pero bueno, hay que hacerlo. Que si no creéis en vosotros, nadie hará. Y que os deseo mucha suerte a todos los que hagáis, y a los que usáis también. Gracias.